Continuamos con el Pleno a puerta cerrada en vista de que es imposible celebrar el Pleno con público. Y tiene la palabra el señor Recuenco. Sí, gracias señor presidente. Pues estaba comentando, antes de suspenderse el Pleno, estaba comentando que, bueno, no podemos dejar perder la oportunidad en Leganés de una inversión por parte de la Comunidad de Madrid de 13.776.000 euros. Y le está comentando que, tal como llegamos al acuerdo de la Junta de Portavoces, el 15% destinado a gasto corriente, el otro 15% para que se destine a un presupuesto participativo. Y lo que pedíamos desde el Partido Popular también es que el 70% restante, que hemos aprobado una mesa de trabajo en el Pleno, por unanimidad además, para que se acordase, si no por todos los grupos, por la mayoría de los grupos, donde iban a ir destinados esos fondos Prisma. Esa es la petición que realizamos desde el Partido Popular. Y si es así, pues votaremos a favor de este punto. Señor Atienza. Sí, como ha dicho el señor Recuenco, eso ya está aprobado por el Pleno y se va a respetar. Es decir, que existirá esa mesa de trabajo donde se dilucidarán, no solamente esos millones de euros que usted habla del Plan Prisma, sino también donde se harán las propuestas para los presupuestos participativos de los dos millones y medio que hemos propuesto. Bueno, pues pasamos a votar con los concejales aquí presentes en la forma de gestión de una subvención de 13.776.000 euros dentro del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid y que gestionaría este ayuntamiento. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias y se levanta la sesión.